Mi nombre es Tomás Rigo, tengo a mi socio Martín Granero y fundamos la startup Sherlock Legal. Sherlock está pensando constantemente en soluciones con tecnología para la industria legal y la justicia. Correcto, utilizamos inteligencia artificial aplicada para resolver problemas legales. Dentro de los productos que desarrollamos tenemos uno que es pionero, que fue el primero, es la búsqueda de información relevante y la generación de respuesta a esa consulta. Y además puede interpretar documentos en lenguaje natural y tiene la potencialidad también de poder crear respuestas a esa consulta en diversos formatos que vamos a poder desarrollar en un futuro. A ver, es multiplataforma. Hoy la tenemos vía web y vía WhatsApp. O sea, y lo que buscamos con el tema de WhatsApp es esa inmediatez, esa interacción para que el abogado cuando brinda un servicio tenga esa agilidad y esa eficiencia de que en cualquier lugar donde esté trabajando pueda consultar la herramienta y poderle darle respuesta a un cliente externo o interno. Y la verdad es que nada, estamos arrancando y tenemos mucho para aprender y la verdad que en Aves la conocemos a Silvia de otra asociación y al equipo y queremos que lo que se respira en Aves, esta generosidad que hay, esta apertura, es un valor que no se encuentra fácil en ningún lado. Y nada, nos queda un largo camino para recorrer y venimos a tratar de aprender tanto de nuestros compañeros como de los mentores y la gente que se va cruzando a lo largo de este proceso.